Hey que onda amigos que tal, espero que se encuentren super bien, este es un video un poco improvisado pero realmente muy muy importante para mi la verdad que quiero hablarles de mi nuevo libro Baki el tapir elegante, de que se trata esto en principio muy contento porque atrás de mi se encuentra uno de los recursos naturales de la ciudad de Managua más hermosos como lo es la laguna de Tizcapa que confío en que ya esté mejorando todo el asunto de contaminación que la venía afectando pero bueno además de eso y la vista hermosa que podemos apreciar ahí quiero contarles finalmente en especial a aquellas personas que han estado pendiente de la publicación de mi libro y de también alguna de las ya pruebas de publicidad que han dado haciendo por ahí entonces yo sé que muchos han estado preguntándome Sergio finalmente cuándo va a salir de qué va el libro Baki el tapir elegante en este video que se puede hacer un poquito largo pero yo sé que les va a dar información útil al respecto ya lo vamos a conocer pues en principio quiero contarles que Baki el tapir elegante es mi segundo libro autopublicado como he venido trabajando ya desde el primero que fue cuentos loquillos y Baki el tapir elegante es acerca de un tapir un animal muy representativo de la fauna nicaragüense que está actualmente en peligro de extinción en principio qué fue lo que me motivó a usar este animal un día fue el ser lógico simplemente lo vi me pareció tan bonito tan interesante y dije ve me parece que se puede hacer una historia muy bonita para que los niños de esta generación conozcan más de este animal porque incluso los que son adultos hoy en día poco es lo que conocen acerca de este interesante mamífero así fue como nació la idea de pensarlo con valores con valores verdad con una representación fabulesca o sea es una fábula y todos los animales que están alrededor de la historia pues igual son son full animales con características humanas con una personalidad bastante interesante cada uno entonces por ejemplo en el caso de Baki que es un animalito que crece en un bosque bueno no les voy a dar tantos detalles de lo que es la historia en sí pero básicamente es un tapir que crece en un bosque de nicaragua en el norte de nicaragua y ahí él queda solo desde muy pequeño porque sus dos padres son casados hoy en día uno de los problemas que enfrentan estos animales que son casados y que además de ello su hábitat pues prácticamente viene siendo destruido por las prácticas de agricultura entonces esto les va dejando a ellos sin la posibilidad de vivir dignamente entonces este proyecto ha venido siendo miren una lucha el poder sacarlo sobre todo por el tema de los recursos que como podrán mucho darse una idea para los que somos autores jóvenes o poco conocidos es un reto el sacar un libro y sobre todo que demanda una gran inversión una gran inversión verdad relativo de acuerdo a las posibilidades de cada uno pero si por ejemplo este libro que está súper bonito con muchas ilustraciones ha sido un reto económico pero ya es muy contento de contarles que el día de hoy se metió a imprenta así que a finales de este mes vamos a estar disfrutando a Bucky el tapir elegante ok ahorita les voy a enseñar cómo es el interior del libro que incluye para que tengan una idea de qué va Bucky quiero agradecerle especialmente a Johnny un brother que me acabo de encontrar en esta área y me está apoyando con la cámara así que gracias brother entonces miren como ven esta es la portada del libro aquí salen los tres personajes principales como lo de Bucky el tapir el monito Manu y la mariposa Lila voy a abrir para que vean un poco cómo cómo va este libro tiene una portada falsa también donde pueden poner los niños su nombre ahí lo cual me parece súper importante para que sea personalizado y sientan que este obviamente es su libro y ya el formato que le estaba comentando verdad acerca de cómo está estructurado el libro es que en cada página por ejemplo esta es la primera que quiero que vean en esta ilustración donde está pequeño él y en esta otra donde están cazando a sus padres que es parte de la problemática que viven estos animales ustedes pueden ver que cada página tiene un párrafo en español y un párrafo en inglés porque la idea es precisamente al ser un libro bilingüe que ellos puedan estar comprobando o analizando cómo se escribe tanto en español a una palabra y en inglés y así también tener fluidez en ambos idiomas en caso que el niño hable inglés originalmente y quiera hablar en español o hable español y está aprendiendo inglés entonces así va cada uno tienen bastante color cada una de las páginas como pueden ver de hecho este es incluso un borrador porque los que están imprimiendo ahorita están mucho mejor ya están bien bonitos sobre todo porque tienen esa esencia de lo que es la fauna nicaragüense y como muchos de los animales viven en un hábitat que muchas veces es amenazado por el ser humano y así es para que tengan una idea de cómo es el interior del libro la otra parte que quiero contarles es que ya en la segunda o sea la segunda parte del libro están las actividades que estas son las actividades que los niños pueden realizar con recomendación de que sea a la par de un adulto que lo esté guiando que les esté ayudando porque si son sencillos pero de repente requieren de que un adulto les esté guiando en cómo se hace sobre todo si el niño no habla inglés por ejemplo y quiere hacer lo que está en inglés o no habla español y quiere hacer lo que está en español entonces si ven las actividades incluyen desde laberintos por ejemplo a unir ya sea letras con cómo empieza la palabra por ejemplo en este caso que tenemos un pastel y es en inglés está con la C porque cake en inglés es pastel entonces ya el niño une o aquí por ejemplo que se trata de ir uniendo puntos en base a las letras del abecedario y así son más de 16 actividades entre otras que también incluyen por ejemplo el colorear lo cual es bastante bonito para ellos porque saben que se motivan mucho pintando ya sea con acuarela bueno por el material será mejor con crayola o con lápices de color por ejemplo y bueno ese sería el contenido verdad medio ahí un tanteo de lo que es el libro que está súper bonito y que espero realmente que lo disfruten una vez que esté a la venta a finales de este mes de julio y que disfruten este video también gracias Baki además del valor moral de la fábula y el mensaje que conlleva verdad de que él rescata haciendo sacrificios a uno de los personajes no les quiero dar los detalles de la historia pero sí es muy bonito lo que enseña a los niños aporta esa parte también educativa esa parte didáctica en la que los niños van a poder hacer una serie de actividades muy interesantes para mejorar su análisis para ganar vocabulario mejorar memoria concentración etcétera de todo lo que viene ahí y sobre todo también disfrutar y colorear porque además de las actividades digamos así de trabajo de rigor de caligrafía de preguntas etcétera tiene bastante que poder hacer en cuanto a lo que es colorear el libro entonces eso me motiva mucho porque sé que a los niños les gusta y bueno no quiero hacer más largo esto solo decir a las personas que me han apoyado muchísimo hasta el día de hoy de que el libro ya está prácticamente en camino ya va a ser publicado y me están entregando todo el tiraje del libro a finales de este mes así que muchísimas gracias espero que una vez que esté listo lo compren se lo lleven a su casa y ya saben pues por acá siempre Sergio de clase cuento un gusto estar frente a ustedes en la cámara un saludo muy especial